Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Se activó la alarma sísmica de Radio Matra desde el Centro Estatal de Protección Civil de Chiapas en punto de las 12 del día del pasado 20 de marzo para la realización del megasimulacro estatal con hipótesis de sismo de magnitud 7.9 en escala de RITTE. En caso de sismo se instalarán 14 mesas de trabajo entre las que destacan refugios temporales, evaluación de daños, transporte maquinaria y equipo, asuntos internacionales, difusión de la información pública, acopio, organización y distribución de insumos, gestión de recursos económicos y seguimiento de acciones. Es decir, se pudo hacer en calma, se pudo llevar en calma con toda serenidad este simulacro. La gente salía como debe ser en un caso real, pues queremos prepararnos para cuando ocurra, ojalá nunca, pues quiera que nunca ocurra un sismo así, pero tenemos que estar atentos y saber que vivimos en una zona, en un estado con enormes maravillas naturales, con un pueblo maravilloso, productivo, trabajador. Y más de la mitad se han dado en Chiapas. Aquí tenemos tres placas tectónicas, pero finalmente todo el estado, todo el estado es factible para padecer sismos. Y no es una cuestión para salir corriendo, para salir de Chiapas, es para aprender a vivir con los riesgos. Por su parte, Luis Manuel García Moreno, director general del Instituto de Protección Civil y Manejo de Riesgos, informó. Cabe destacar que mientras en Chiapas se realizaba este simulacro, en la costa del Pacífico se presentó un sismo real de 6.59 en escala de Richter con epicentro a 20 kilómetros de Ometepec, Guerrero. ¡Gracias!